San Antonio de Areco es una de las poblaciones más antiguas y características del campo argentino. Su plaza rodeada de adoquines, sus veredas angostas y sus nostálgicas casonas devuelven al visitante en tiempo presente magníficas imágenes del pasado cultural de las Pampas. Muy cerca de la ciudad de Buenos Aires es de fácil acceso, a 110 kilómetros por la Ruta Nacional Nº 8. Es un pueblo tranquilo, seguro y que cuenta con todos los servicios para atenderlo. Entre sus principales atractivos se destaca el Parque Criollo y Museo Ricardo Huiraldes, la Iglesia San Antonio, la Pulpería La Blanqueada, el Puente Viejo, todos ellos monumentos históricos nacionales y su casco histórico. Sus encantadores y bellos pueblos rurales, Villalía, Vague y Dugan, también son dignos de ser visitados en la búsqueda de paz y serenidad. San Antonio de Areco deslumbra además por la calidad de sus artesanos. Más de 100 artistas en platería, cueros, tejidos, cerámica, herrería, carruajes y madera están listos para seducir el ojo de la persona más exigente. Y si se trata de seducir, la gastronomía de San Antonio de Areco no se queda atrás. Sus restaurantes y parrillas se jactan de preparar no solo el mejor asado criollo con la reconocida carne y vinos argentinos, sino además una amplia gama de platos tradicionales que harán que esa pausa sea más larga y placentera. Para descansar, San Antonio de Areco cuenta con pequeños, confortables y coquetos hospedajes donde la tradicional hospitalidad de Areco lo harán sentir con absoluta comodidad, al igual que las estancias. Estos verdaderos palacios de la Pampa lo pondrán en contacto directo con nuestra llanura de infinitos y serenos verdes junto a gauchos, caballos, polos, cabalgatas, paseos en sulqui. Todo listo para conocer este hermoso lugar. Y el Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes es una cita obligada cada vez que uno visita este lugar. La licenciada Cecilia Smith nos da detalles y pormenores de este lugar. Este parque, criollo y museo fue construido para albergar todo lo que tiene que ver con la obra de Ricardo Guiraldes y el patrimonio del gaucho regional. Fue construido e inaugurado un 16 de octubre de 1938. Es un museo que a través de sus salas y de su patrimonio uno puede apreciar la evolución del gaucho desde aquellas narraciones de Ricardo Guiraldes a través del Don Segundo Sombra, cuál es su patrimonio, cuál ha sido su filosofía y su estilo de vida y poder a través de primeras ediciones, manuscritos y otro material que hemos recibido a través de escritores de la época contemporánea de Ricardo Guiraldes conocer un movimiento literario en otro país que tuvo de alguna manera de la mano de aquel movimiento que eran los martifierristas y el grupo de proa como los muchachos de Boedo o los muchachos de Florida. Este museo está abierto de miércoles a lunes desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Los fines de semana tenemos visitas guiadas y feriados. Tenemos visitas guiadas a las 12.30 y a las 15.30 horas y el único día que el museo está cerrado es el día martes. Nos encontramos de Capital Federal a unos 112 kilómetros y muy cerquita de lo que es el casco histórico de nuestro pueblo, de San Antonio de Areco, pero ya ubicado en la zona de campo. Nuestro museo, por tener la particularidad de estar muy cerca de la ciudad de Buenos Aires y a estar en las guías internacionales, tenemos un público muy importante de extranjeros, pero en sí el número total de visitantes que tiene nuestra institución es de 40.000 visitantes al año. Entre ellos tenemos aproximadamente en el último año que acababa de finalizar unos 8.000 alumnos que visitan el museo. Esta visita para el museo es muy importante porque reconocemos que en ellos está depositada la custodia del patrimonio de nuestro país, se los acompaña por las salas, se les entrega material didáctico para que resuelvan luego en su lugar de origen, en su escuela y ya tenemos un público de docentes que año a año traen sus alumnos. También la época más importante en cuanto a la afluencia de público es el mes de noviembre, cuando aquí en este predio se llevan a cabo los actos centrales que tienen que ver con la fiesta de la tradición. El día de la tradición es el día 10 de noviembre y el fin de semana anterior es donde se hacen los actos más importantes, donde tenemos el desfile de los paisanos y de las tropillas por las calles del pueblo para que luego se desarrollen todas las actividades aquí y ahí es el día donde recibimos turistas de todas partes del mundo y nos ayudó a venir y a observar esta fiesta porque la particularidad de la fiesta de la tradición en San Antonio de Areco es que no participan profesionales, sino de gente genuina, nuestros paisanos, nuestros músicos, nuestros bailarines, nuestros artesanos que ese día se muestran al mundo. Es decir, San Antonio de Areco abre su puerta para mostrar su arte, su tradición, sus usos y costumbres, su cultura al mundo. Y bueno, hasta ahora ha sido eso el mojón que nos ha permitido seguir siendo netamente cultores de nuestras tradiciones y cuidadosos en la presentación de nuestras tradiciones. Yo cuando les contaba que este museo fue construido e inaugurado en octubre de 1938, la decisión y la elección de esta construcción en este lugar, que la Casa del Museo es un casco de estancia del siglo XVIII se debió a que el predio estaba en venta y en el predio existía la pulpería La Blanqueada, aquella pulpería que Huiraldes nombra en los primeros capítulos del Don Segundo Sombra. Esta pulpería que funcionó como tal desde aproximadamente el año 1850 y que de alguna manera para referenciar esa época y ese entonces, cuando uno ingresa a la pulpería ve representadas unas imágenes en muñecos de cera de la época de Rosas, con su pañuelo serenero, el color de los pañuelos, la forma de vestirse y destacando la significación de las pulperías. Las pulperías no eran un ámbito donde solamente el gaucho iba en busca de divertimento, a jugar a los naipes o a tocar la guitarra. Era un ámbito donde, sobre todo en este caso que estaba en la línea del camino real, era donde se conocían las historias importantes que pasaban en la creación de nuestro país, por eso pasaron por estas tierras, desde el general San Martín, Belgrano, Lavalle, Rosa, Facundo, Quiroga y la pulpería era el ámbito donde se conocían las noticias de lo que pasaba y el gaucho iba en búsqueda de trabajo, donde la vida social del hombre de campo se desarrollaba alrededor de la pulpería y también la pulpería ha sido el lugar donde el Martín Fierro, la obra, una de las obras cumbres de la literatura argentina, siempre había alguien que la narraba y así es como tanto gaucho analfabeto podía recitar el Martín Fierro de memoria, producto de oírlo en la pulpería. Ver Noticias Toda la información del Oeste Conduce Eduardo del Bono Los Potos Numeritectos